Hornito de Barro Restaurant, Sector Sur, es un cálido y acogedor restaurante, especialista en comida típica chilena, donde se rescatan los sabores tradicionales de nuestra tierra. Ahí encontrarás el típico pastel de choclo, empanada de pino con carne picada y masa casera, una buena cazuela servida en paila de greda, exquisitas parrilladas, asados al palo, pescados y mariscos. Ven, te esperamos aquí, en el Hornito de Barro Restaurant, Averidangamos 0256, Antofagasta. ¡Gracias!